Bueno, para hoy entonces les tengo un tip muy sencillo, muy fácil para aquellas que no les gusta pintar mucho pero sí decorar y es como vamos a hacer una plantilla de estarcido entonces lo primero que necesitamos es buscar en internet una imagen de plantillas que conseguimos muchas las vamos a imprimir, luego vamos a ir a la fotocopiadora a que nos saquen una fotocopia en acetato que quede así, luego entonces con un bisturí de punta, con mucho cuidado de que esté nuevo y afilado vamos a ir recortando el diseño de lo que hemos imprimido y vamos a irlo recortando con paciencia hasta que nos quede de esta forma Bien, aquí quedó entonces este diseño que son unos gatos y simplemente para utilizarla lo que hacemos después es sacar aparte un poquito de pintura con una espuma o con un pincel de estarcido y vamos a ir colocando así hasta que nos quede el diseño como queremos Bien, espero que les haya gustado que les haya gustado el tip city y que lo pongan en práctica en su casa Gracias por ver el video